¡Esto es magia! ¡Dark magia! Bueno, quiero hacer un inciso, ya sé que es claro que aparezca yo en un tutorial, pero creo que es necesario para explicaros este easter egg, ya que es bastante más complicado que lo que solemos hacer, más que nada porque hay muchas cosas que memorizar y las primeras veces os va a costar mucho, así que yo os lo voy a aconsejar como yo lo hago y con las formas y los números y las cosas que yo hago, así que apareceré un par o tres de veces durante este tutorial de easter egg para enseñaros como yo lo hago. Lo primero de todo, que es lo que vamos a hacer, es esto de los tres triangulitos, bueno, los cuatro triangulitos, ¿vale? Uno normal invertido, normal con flechita e invertido con flechita, os aconsejo que os lo apuntéis en una libreta o en el móvil también, o sea, o libreta o móvil es lo que tendréis que usar, porque debajo de cada uno de ellos vamos a tener que apuntar una hora específica, ¿vale? Cada partida cambiará. Ahora, como os decía, después de activar el pack a punch, ya podremos buscar estos símbolos, hay seis localizaciones donde los podemos localizar, aquí estáis viendo que estoy en la parte del artefacto y estoy bajando hacia abajo, si fuéramos por aquí bajáramos por estas escaleritas, tal como bajamos aquí abajo, aquí vemos que hay como unos baúles y, bueno, hay uno que está como inclinado, pues, detrás de ese baúl inclinado, que sería como la pared ahí de las escaleras, ahí podría aparecer uno de los triángulos, es aleatorio, en este caso, pues, a mí no me ha salido, pero que lo sepáis y si os saliera ahí, tendríamos que fijarnos en la hora que hay aquí, ¿vale? Otra ubicación sería en Zeus, donde estáis viendo, tal como miramos a Zeus, nos vamos aquí a la derecha, aquí me ha salido a mí el triángulo normal, que lo veis ahí debajo, digamos, de esa luz, se veía el triángulo normal y su reloj que corresponde a ese triángulo sería aquí, ¿vale? Aquí estáis viendo como me ha salido a mí, yo tengo que apuntar aquí las 9 y 20, ¿vale? Sale la pequeñita en las 9 y la larga en el 4, que será 1 y 20. Entonces tenemos que apuntar en el triángulo normal 9 y 20. Esto es un ejemplo, ya que en cada partido va a ser diferente, pero para que os veáis como una referencia, ¿vale? Otra localización que puede haber un símbolo es aquí en las escaleras principales del barco, lo que es la mitad del barco, y como estáis viendo aquí, pues, me ha salido otro, que es el triángulo invertido con la gallita, la verdad que se ven feos, están mal hechos, ¿no? Se ven feos, pero más o menos se aprecia lo que es, y aquí en mitad de las escaleras tenemos el reloj, que en este caso, pues, tengo las 10 y 5. Y es lo mismo, pues, apuntáis la hora que tengáis. Ahora estoy en la cocina, que sería en la parte, en el piso de Egea, ahí estáis viendo en la cocina, pues, en este mueble tendríamos una ubicación, que en este caso a mí me ha salido el triángulo invertido, y su reloj está justo aquí al lado, que en este caso, pues, a mí me está marcando las 8 y 5, y yo, pues, me apuntaría en este reloj las 8 y 5. Ahora estoy en la parte donde está el timón, y como estáis viendo aquí, me estoy asomando a esta silla, en esa mesa, debajo de esa mesa, podríamos tener un símbolo, que en este caso yo no lo tengo, y su reloj está justo ahí encima del timón, y la última ubicación sería justo aquí en el principio, si bajamos, en las segundas escaleras estará detrás, ahí estáis viendo el símbolo, que yo tengo el triángulo normal con la gallita, y su reloj, bueno, está al final de esta habitación, y ahora lo vais a ver ahí, y en este caso la hora que yo tengo son las 2 y 5, ¿no? Entonces yo me apuntaría en ese triangulito las 2 y 5. Ahora hay que poner primero los minutos, ¿vale? Ahora estamos aquí donde el timón, y como estáis viendo, aparte del timón, hay cuatro palancas, que en cada una de ellas va a salir el simbolito, que le tendríamos que poner, en este caso, los minutos. Como estáis viendo, yo aquí tenía que poner 5, le he dado dos veces sin querer, y la muevo hacia la derecha. Si fuera menos 5, la movería hacia la izquierda, ¿vale? Cada 5 minutos es un movimiento. Es bastante sencillo de entender, ahí están las 4 para poner los minutos. Ahora hay que poner las horas. Las horas tenemos que venir donde cogemos el artefacto, y aquí el de la izquierda va a ser el triángulo con la gallita, ¿vale? Tenemos que poner la hora que tengamos con el triángulo con la gallita, y el de la derecha va a ser el triángulo con la gallita, pero el invertido, ¿vale? Es bastante sencillo, aquí los triángulos con la gallita, ¿vale? A la izquierda el normal, y a la derecha el invertido. En este caso tenía, pues, las 2, pues pongo las 2, y aquí tenía las 10, pongo las 10. Ahora estoy en la parte de Odín, tal como bajamos las escaleras justo delante de Odín, aquí hay cuatro palancas, pero es la de la izquierda abajo, será el triángulo normal, ¿vale? Y la de la derecha arriba será el triángulo invertido, ¿vale? Esto que os quede claro, igualmente os lo pongo como lo toco yo, ¿vale? Bueno, aquí mato el zombie primero, y ahora estáis viendo ahí como me pongo la palanca, yo aquí tenía las 9, creo, sí, creo que eran las 9, y aquí... Si escucháis ese sonido, es que lo habéis hecho bien, ahora ya podríamos ir al siguiente paso, que vamos a tener que localizar unos enchufes. Hay 6 ubicaciones, y tendremos que encontrar 4 de ellos, ahora primero os enseño las 6 ubicaciones, aquí habéis visto, debajo del artefacto, en mitad del pasillo teníamos uno, y justo aquí subiendo por el escudo, aquí en este respawn zombie se ve poco, ahí detrás de la silla tenemos otro. En Zeus, justo delante, aquí hay esta columna, y tenemos otra ubicación, otra sería aquí en GA, justo ahora os la voy a enseñar bien para que la veáis, están estas sillitas por aquí, y aquí justo en la pared tenemos este, ahora os sitúo para que veáis GA y más o menos os situéis un poquito, ¿vale? Ahí se ve que hay el enchufe, pues lo tenemos aquí al ladito, luego tenemos otro en las escaleras, arriba de todo, la verdad que están cerca de donde teníamos antes los simbolitos, y aquí lo estáis viendo. El siguiente sería donde empezamos, si nos metemos en la parte de abajo, aquí justo en la habitación de la izquierda, ahí tendríamos la última ubicación. Ahora lo que tenemos que mirar es que en estos enchufes salgan como chispas de un color o un elemento, ¿vale? También lo podéis escuchar, ¿vale? En este caso aquí se escuchaba un chispazo, no se veía, porque a veces en este Black Ops las texturas tardan un poco de cargar, como ya sabéis, están corrigiéndolo, pero todavía les cuesta bastante, y bueno, ahí estáis viendo con las chispitas, así que si son chispitas sería eléctrico, aquí estáis viendo como gotas de agua, pues será el de agua, ¿vale? En el primero era rojo, era de fuego, y aquí os estoy enseñando, pues ese que es amarillento, amarillento, y sale como humo, pues es el de peste, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer es matar a un zombie elementar delante de cada uno de los enchufes con el elemento que está, ¿no? Yo ahora aquí me está saliendo el de peste, digamos, el de veneno, y ahora pues bueno, ahí tengo, bueno, también hay uno de agua por ahí en medio, pero estoy buscando que se me ponga a tiro bien, como estáis viendo, y mato al de veneno delante del enchufe de veneno, y ahí sale un símbolo. Ahora aquí estoy en el enchufe que me salía electricidad, como estáis viendo, pues traigo a uno eléctrico, y lo matamos aquí. Eso cada uno en vuestra ubicación, ya que cada partida es lo mismo, ¿eh? Va a ser diferente, os estoy mostrando esto como de ejemplo, ¿vale? Aquí tenía yo el de fuego, pues mato al de fuego, y como veis, pues me sale un símbolo en el suelo. Y aquí, pues bueno, me faltaría el de agua, y ahí estáis viendo, pues mato al de agua, y me saldrá un símbolo en el fuego. Ahora bien, da igual el orden que matéis, pero tendréis que activar esos sellos en este orden que veis ahí, ¿vale? Veneno, agua, eléctrico, fuego. Así que, primero, tendréis que ir al de veneno, y todos los jugadores que seáis, meteros dentro de ese símbolo, y apretar el cuadrado, el botón de recargar, digamos, y eso os teletransportará a una zona, y habrá que hacer una especie de desafío, que ahora os voy a enseñar. También podéis hacer, es que si primero metéis al del veneno, ya podríais activar, ¿vale? Ya que es el primero, ya podríais activar ese desafío, y luego, pues a la siguiente ronda, activar otro. Ya que, tal como está ahora en la actualización, solo os deja meter en cada enchufe uno por ronda, así que sería uno, o sea, tardaríais las cuatro rondas. Entonces, si queréis, por ejemplo, como yo ahora estoy haciendo, mato al del veneno, que es el primero que meto, y ya me puedo meter en el sello, y ya me teletransporta, ya que estaba solo, ¿no? Si fuerais varios, lo que os digo, teníais que meter los cuatro ahí, apretar el cuadrado, el botón de recargar, el de acción, digamos, para poderos teletransportar, y como estáis viendo, el de veneno os envía a esta zona, que es la parte del barco donde estaba el artefacto, y aquí se va a cerrar, no vais a poder salir de aquí, así que os aconsejo que aquí vengáis un poco preparados, bueno, si tenéis la Kraken, pues bueno, es una buena arma para ir matando aquí, ya que aquí vais a tener que sobrevivir, sobre todo, bueno, zombies, y zombies elementales de veneno van a salir muchísimo, y saldrán dos o tres padres seguro, ¿vale? Así que vais a tener que estar aquí un ratito, lo bueno de esta parte es que en esta zona sí que vais a tener munición, así que bueno, no hay problema, lo que os aconsejo es que ya que venéis a estar de veneno, el que tenga la Kraken cuando mate a un venenoso que coja su corazón, ¿vale? Que lo vamos a necesitar luego, ya os explicaré luego por qué, y como estáis viendo, pues bueno, cuando acabéis con los padres, os pegará un fogonazo, y ya tendréis, digamos, esta parte hecha, y bueno, ahí yo tenía la munición, que es lo que os digo, en esta parte tendríais munición, y aparte cuando acabéis, estará el artefacto y lo vais a tener que coger, como veis, ahí salía el artefacto en blanco, y lo tendréis que coger, ahora el siguiente, que es la ubicación de agua, el siguiente, ¿vale? El segundo es agua, ¿vale? Acordaos, primero veneno, segundo agua, ¿vale? Como estáis viendo, nos enviará a esta otra zona, que se va a llenar de agua, y es lo que va a complicar las cosas, también van a salir padres, o sea, se complica más, y además aquí nos van a dar munición, ¿vale? El siguiente sería electricidad, que es donde vais a ver ahora, ¿vale? Que es la parte de arriba de todo el barco, y en esta también vamos a tener munición, y bueno, luego la de fuego, que esta no vais a tener munición, y es la parte de las calderas, sería la que es un poco más complicada, Si sois varios jugadores, os aconsejo que vayáis donde yo estoy yendo ahora, que es esta parte de aquí arriba, y si sois uno, pues ir dando vueltas simplemente, es lo mejor, porque se vuelve a complicar. Cuando acabéis los cuatro, como estáis viendo en el de fuego, ya sale el artefacto totalmente ya visible. Ahora, como estáis viendo, y os he dicho antes, vamos a tener que hacer la arma especial elemental, ¿vale? Y hay que hacerla con el veneno, ¿vale? Elementar con el veneno, ya que tendremos que venir aquí a esta zona donde, bueno, puede estar el pack a punch, esta zona de las calderas de aquí abajo, y tendremos que disparar a nueve fugas de agua, ¿vale? Ahora os enseño ahí más o menos cómo están, aquí abajo tendremos una, justo arriba tenemos otra, son los tubos azules, están en los tubos azules, ¿vale? Aunque aquí los colores no se aprecian muy bien, porque es el modo cine, pero bueno, aquí abajo tendríamos otra, que sería la tercera, arriba tendríamos otra, que sería la cuarta, son nueve ubicaciones, como digo, siempre son en el mismo sitio, así que aquí os las enseño, aquí abajo tenemos otra, que sería la quinta, justo arriba tendríamos la siguiente, que sería la sexta, la verdad que cuesta a veces dispararle bastante, ahora aquí abajo no hay ninguna, pero sí en la parte de arriba, en el tubo hito ese que baja de arriba abajo, vamos a tener otra, y luego quedarían dos ubicaciones más, que os aconsejo que vengáis por aquí, como el camino que os estoy haciendo, como si fuera una persona, ¿vale? Y justo cuando llegáis aquí, están en ese tubo azul que se ve en el techo, ¿vale? Hay una en cada lado, ¿vale? Una en una esquina, otra en la otra esquina, y bueno, como vais a ver, os lo pongo así un poquito por encima, para que veáis, está saliendo como un humito, y lo que tenéis que hacer es simplemente dispararle, como estáis viendo, a veces cuesta, pero hay un momento que salen como unas chispitas, y es lo que tenéis que fijaros, ¿vale? Aquí, bueno, ir buscando la posición correcta, más que nada, porque, como os digo, hay a veces que le disparáis diez veces, y a veces que a la primera le vais a dar, ¿vale? Así que esto es un poquito como de suerte, Y como vais a ver, ahora a la siguiente salen unas chispitas, eso es que ya está hecho, y bueno, y aquí, mira, pues aquí a la primera, ¡pam! ¿Vale? O sea, eso es como os decía, ¿vale? Ahora, cuando le deis a las nueve, veréis que se empieza a llenar todo esto de agua, lo que tendréis que hacer es esperaros a que salga el pack a punch, yo en este caso, pues ya lo tenía aquí, y es más fácil, si no tendréis que esperar un poquito hasta que se teletransporte y venga aquí, como estáis viendo, hay que mejorar el artefacto. Bueno, ahora me relajo un poquito, porque viene el paso más complicado de todos, que es el paso de los planetas, primero hay que recoger sus símbolos, aquí estáis viendo desde el principio que tenemos el primero, que sería el sol, da igual cuál sea ahora, no os compliquéis la vida con saber qué símbolo es cuál, pero para que veáis las ubicaciones, y acordaos de las ubicaciones donde está, los recogeréis apretando el cuadrado, simplemente os acercáis, apretáis el botón de acción, el de recargar, ¿vale? Y los cogeréis, aquí tendríamos el tercero, en el lavabo, de la planta de abajo, luego si estamos donde el timón, en la sala está del capitán, justo aquí hay un armario, pues lo tendríamos justo en la esquina del armario, como estáis viendo ahí, en las escaleras principales, pues bajamos desde arriba de todo dos pisos, ¿vale? Y aquí justo a la derecha, veremos, bueno, el de la luna, que está claro, se ve fácilmente, y si bajamos un piso más, si nos vamos al fondo, a la habitación que hay aquí, una cama, en la mesita de la cama, que está al lado, nos tendríamos que agachar para cogerlo, tendremos otro en la parte de la cubierta, arriba de todo, si nos vamos por el lado de la derecha, este que tenemos esta barquita que baja y sube, aquí hay un salvavidas, y dentro de ese salvavidas, tenemos otro simbolito, que ahora, bueno, me levanto un poquito para que lo veáis mejor, ahí estáis viéndolo, y dos ubicaciones más, que serán en Odín, una está justo delante de Odín, en el suelo, esta no tiene ningún tipo de pérdida, porque se ve siempre, ahí delante de Odín, como estáis viendo, pues justo en el suelo la tenemos, y la otra estará justo detrás, que tendremos que subir, por esta zona, y detrás habrá que agacharse de todo, echarse en el suelo, para poder llegar a cogerlo, cuando tengáis los nueve sellitos de los planetas, podremos venir a esta zona, a la zona de carga, que estará otra vez inundada, desde que hemos mejorado, digamos el artefacto, y se ha llenado de agua aquello, se habrá llenado también de agua esto, la podremos vaciar, y además deberéis vaciarla, para hacer el siguiente paso, ya que hay una caja, que ha estado cerreado toda la partida, y se va a abrir ahora, cuando quitemos el agua, que es esa caja que estoy disparando ahora, para que veáis, ahora como estáis viendo, ya no está el agua, y la caja se ha abierto, y hay un planetario, está el sol en medio, grande, y muchos planetas a los lados, ahora esta es la parte complicada, ya que cuando le deis al cuadrado, empezarán a salir zombies a mansalva, así que, si sois varios jugadores, hay alguien que tiene que cubrir a este jugador, mientras memoriza los planetas, que se están iluminando, ya que solo le podréis dar al cuadrado, una vez, a no ser que falléis luego los pasos, para volver a intentarlo, bueno ahora vuelvo a salir yo, para deciros, como yo lo hacía hasta ahora, aunque yo os voy a poner ahora, bueno unas fotografías digamos, para que podáis hacer, un par de capturas de pantalla, y no tengáis que hacer, lo que hacía yo hasta ahora yo, incluso yo me lo voy a hacer a mi mismo, como estáis viendo, yo tenía aquí mi libretita, y tenía dibujado, los planetas, en el orden más o menos que está, les había puesto un número, y bueno luego aparte, pues tengo la descripción de cada planeta, el color que tiene, porque en el cielo, lo vamos a tener que buscar, vale, y aparte la ubicación, vale, eso, ahora os lo voy a poner yo, en unas capturas, para empezar os enseño, esta primera captura, vale, con los numeritos, ya que es más fácil acordarse de un número, o apuntar rápido un número, que no un nombre entero del planeta, y además saber que planeta, es solo viendo el que se ilumina, creo que así es mucho más fácil, así que yo haría una captura de esta pantalla, si lo queréis, vamos, yo creo que sería la forma más fácil de hacer, a no ser que queráis hacer el dibujo, y dibujaros cada vosotros, o sea, ponerle el número cada uno a vosotros, como queráis, y luego, una captura también haría, a esta otra parte, que aquí os enseño, el número que yo les he puesto, y la descripción, no, ahí tenemos pues el 2 Mercurio, esta es la escalera principal, es Lila, y cerca del sol, vale, es una forma de, de saber de todo, no, es como un resumen de todo, ya que es bastante complicado, ya os digo, tenéis muy poco tiempo, en verlos iluminados, yo lo que aconsejo igualmente, es que si sois varios jugadores, que lo grabéis con el móvil uno, y entre los otros lo cubren, y así pues es, para no fallar, no, porque la verdad, que es un paso muy complicado, en este caso, por ejemplo, la combinación que a mí me había salido, era Saturno, Mercurio, Urano, Marte, Venus, Luna, Júpiter, Neptuno, claro, es bastante difícil hacerlo así, en cambio, si estáis viéndolo, pues podéis, en mi caso, era 82935467, no, y aquí, bueno, pues os voy a enseñar, lo que tendréis que hacer, no, yo en este caso, voy a ir primero a Saturno, que era mi número 8, y como estáis viendo, estoy desde el principio, y Saturno es el que tiene un disco, es fácil de ubicar, porque es el único que tiene como un disco alrededor, y como estáis viendo, hay que dispararle, ¿vale? y tenéis que darle, eh, un tiempecito, pero no demasiado, porque va a caer desde el cielo, como estáis viendo, a la ubicación, que en este caso, es la sala del capital, ir rápido, porque todos los zombies, eh, van a salir zombies a mansalva, aunque no sean de ronda, nos van a dar puntos, pero van a ir como a cubrirlo, ¿vale? ahora le estoy dando al número 2, que es Mercurio, ¿vale? que es este que teníamos, cerca del sol, ¿vale? entonces le doy, y sé que está justo aquí, allá abajo, y abajo, antes de que llegue casi, para cogerlo, si no van a venir, como os digo, un montón de zombies a protegerlo, ahora tengo el 9, que es Urano, que es este lila rosado, que está bastante lejos del sol, y se mueve muy poquito, y este lo vamos a tener, en el lavabo, de la planta de abajo, que lo que decía antes, en los simbolitos, van a ir saliendo, aquí como veis, tardo un poco más, y ya pues ya hay una locura de zombies, pero bueno, con la Kraken, la verdad que se hace sitio bastante rápido, ahora vamos a ir con Marte, que bueno, es el reojizo que hay, más reojo, ¿vale? porque hay dos, que están bastante cerca del sol, y uno es reojo fuerte, otro un poquito menos intenso, pues el más fuerte en Marte, y como estáis viendo, está detrás de Udyr, que la verdad que para llegar allí, pues se complica un poquito, ya que estarán todos los zombies allí esperándose, ahora tenemos, el que estaba justo al lado de Marte, que es reojizo, pero más suave, y es Venus, y como estáis viendo, pues bueno, hay que bajar abajo de todo, lo teníamos en la mesita de la cama, que hemos cogido en serio, como estáis viendo, y aquí pues lo mismo, es rápido, si sois varios jugadores, pues lo que os puedo asegurar, es que uno dispare, y otro vaya a buscarlo, porque será lo más rápido, porque si vais a ir uno, y los otros aguantan a los zombies, los zombies van a morir, y van a acabar, yendo a por ese jugador igualmente, estarán esperándolo, ahí habéis visto a la luna, ahora os estoy enseñando Júpiter, ¿vale? que es el planeta más grande que hay, está justo delante de Odín, tendréis que saltar, y apretar el cuadrado, ¿vale? porque si no solo tocarlo, habrá que apretar el botón de acción, y ahora, bueno, el último que me salió en este caso, ¿vale? ya os digo, el orden en cada partida es diferente, es Neptuno, y lo tenemos justo por el agua, tendréis que ir fijándoos, porque se ve poco, ¿vale? ir mirando por los dos laterales, hasta que veáis que va asomando del agua, y este, bueno, es el que salía, donde salva vidas, pero en este caso, pues el planeta que hay, justo donde la barca, y como estáis viendo, pues aquí me están todos esperando, ¿no? incluso salen padres plagas, aquí ya habéis visto solo zombies, pero justo detrás mío, tengo al carbonero ese, y también sale un padre plaga, así que, lo más rápido es ir, disparar, cogerlo rápido, y marcharse, ¿no? y bueno, el último de todos, quedaría el sol, ¿vale? el sol siempre es el último, en todas las combinaciones, ¿vale? siempre va a ser el último, pero llegado a este punto, os sugiero que ya os preparéis, a partir de aquí, os preparéis ya, porque ya queda un pequeño pasito, para ir a la batalla final, ahora os voy a enseñar, como disparamos al sol, ¿vale? ese es el sol, que el sol es tan claro, que como se ve, de grande, igualmente, en las fotografías, os he puesto, más o menos la ubicación, para mirar en el cielo, ¿vale? lo que os he dicho, que hagáis una captura de pantalla, y bueno, el sol va a caer aquí, en el principio, y aquí si estáis todos los jugadores, o sea, si sois más jugadores, tendréis que estar todos juntos, y darle todos a la vez, al cuadrado, ahora tendremos que ir, hasta la otra punta del barco, pero, tendremos bloquear, muchos espacios, con estos bloques de hielo, que la verdad, que cuestan bastante destruir, la forma más fácil de destruirla, es con la arma especial, la de R.A., este, el bastón, digamos, de fuego, es la forma más rápida, ¿vale? si sois un jugador, claro, no lo vais a poder usar todo el rato, si sois varios jugadores, os podéis ir intercambiando, aquí, si sois más de un jugador, o sea, los monos, importantísimo, y también para la batalla final, y aparte, pues bueno, si podéis usar calavera ambulante, o cualquier chicle que os pueda ayudar, aquí, os lo aconsejo, como el paso anterior, también, no solo van a salir zombies, como estáis viendo ahora, delante mío, me sale, uno de estos, un carbonero, que llamo yo, ¿vale? que es, el de la sala de máquinas, digamos, y también salen padres plagas, así que, no dudéis, aquí como estáis viendo, saco mi bastón, que lo tengo a nivel 3, porque hace falta, estáis viendo que los fundos, súper rápido, no he tardado en nada, en fundirlo, y cuando lleguemos, a esta zona, podéis ir por varios caminos, ¿eh? yo en realidad, he cogido este camino, y como estáis viendo, pues bueno, aquí ya estoy gastándolo todo, porque sé que, este trozo, me va a dar munición, por eso os digo que, elijáis este camino, porque, esta parte de aquí, os va a dar siempre la munición, ahora vais a ver, me voy a esperar este trozo, para que lo veáis, y lo siguiente, pues lo pasaré a cámaras rápidas, el penúltimo, porque es en donde suele salir, el padre de la plaga, y claro, pues se va a complicar, aparte de esto, que no lo he dicho, tenéis tiempo, ¿vale? así que no es decir, ah bueno, disparo uno, rompo uno, y ahora mato uno, ¿cuántos zombies? no, no, esto va por tiempo, tenéis que ir, lo más rápido posible, yo aquí, os lo puedo asegurar, que fui justito, bastante justito, porque, hasta aquí he ido, bastante rápido, pero ahora, en la última parte, como ya no me queda nada, lo he gastado todo, pensaba que ya tendría, el bastón, para quemar el último, pero todavía no me daba, y claro, pues como estáis viendo, pues bueno, lo intento ahora, pues matando zombies, acabar de llenar el bastón, porque si no, no me va a dar tiempo, ¿vale? esto está a puntito, y este es el último, de todos ya, pero bueno, aquí estáis viendo, que ya me ha dado tiempo, y aquí pues bueno, pues ya lo fundo, y se acabó, y bueno, cuando os acabéis, pues saldrá un sello, como el paso de los enchufes, y si nos metemos en el sello, vamos a ir ya directamente, a la batalla final, así que ahora sí, que ya no hay oportunidad de nada, aquí aconsejo, igual que os aconsejo hacer el easter egg, con varios jugadores, o sea, no lo aconsejo hacerlo solo, este lo aconsejo de cuatro personas, sí o sí, o sea, cuanto más se hay, más oportunidades vais a tener, ¿vale? como estáis viendo, una vez que os metáis en el sello, os vais a transportar, como debajo del agua, y está este árbol, que parece como de la Danu, ¿no? a mí me recuerda, por lo menos, al mapa de Night, a los árboles de la Danu, y tendremos que meter el artefacto ahí, simplemente os acercáis, aportáis el botón, si sois varios jugadores, lo tenéis que apretar todos a la vez también, y bueno, pues ahora veis como se crea el árbol, aunque lo estoy pasando a cámara rápida, aunque no aparezca, porque esto dura bastante, y bueno, volveréis al barco, y empezará la batalla final, se verá un iceberg que sale, y saldrá de ese iceberg un ojo, que ese ojo va a ser el ojo, digamos, el dios ojo, que creo que es algo referente a la mitología nórdica, el ojo de Odín, o algo así, y bueno, es el malo final, la primera parte no habrá que hacer nada con el ojo, simplemente es sobrevivir aquí a un gato, matáis aquí a un gato, y nada, acordaos de coger la munición y eso, porque luego volverá a salir de aquí, porque acabaremos otra vez de nuevo aquí, esto también está basado como en cuatro partes, igual que los desafíos de los enchufes, ahora volveremos a ir a otra zona, que era la zona de esta, de la carga, bueno, de la carga no, de las maquinistas, aquí os sugiero que os volváis a subir, arriba, y cubráis dos para cada lado, si sois cuatro personas, y si no, que bajéis aquí abajo, que es donde está la munición, y desde aquí, gastarlo todo a saco, aquí lo mismo, el ojo está ahí mirando, pero no os va a hacer nada, simplemente os va a congelar un poquito de vez en cuando, y luego os teletransportará a esta parte del inicio, vale, que os aconsejo que, bueno, pues os atrincheréis aquí en medio, pero a partir de aquí, sí que hay que dispararle ya al ojo, vale, aquí, cada vez que el ojo dispare este gallo de hielo, que vais a ver, ahora os dejaré un trocito, para que veáis como yo le disparo, aquí sobre todo, lo mejor que hay, ya sabéis, para enemigos, y lo que hace más daño, es el bazooka, así que, que tenga bazooka, que esté preparado, para cuando ahora, como está disparando el ojo, como estáis viendo, pegarle los cuatro bazookazos que hay de cargador, los tres que se hubieran exagerado, porque con otras armas, va a costar muchísimo este paso, y vais a tener que dispararle muchas veces, con el bazooka, en cuatro veces que os asoméis a disparar, pues lo vais a tener, luego os teletransportará, a esta zona del barco, que bueno, la verdad que no se suele venir mucho, y bueno, lo mismo, va a estar bastante complicado, pues los zombies más que nada, si os congela, como estáis viendo, que en este caso, me ha congelado a mí, simplemente apuñalando, romperéis el hielo, ¿vale? Hacéis que acuchilláis, y se romperá, y aquí lo mismo, cada vez que veáis que el ojo dispara, este hielo, digamos congelante, pues vais a tener que todos los jugadores, que darle candela, así que lo suyo, pues bueno, en este mapa cuesta mucho que den los monos, así que por lo menos que los tenga uno, y que lleve caramelo de las granadas, para regenerarlas, y bueno, cada vez que dispara el hielo, pues tirar eso, y luego volveremos otra vez, a donde hemos empezado esta batalla final, lo único que ahora ya nos disparará, y aparte, nos puede hacer una instant kill, antes, si no le disparabais rápido, las primeras veces, la hacía y os mataba a todos, ahora le han aumentado ese tiempo, así que, concentraos sobre todo, lo que os digo de los monos en esta parte, cada vez que ese ojo vaya a disparar, hay que tirar un mono, y todos a saco, el que tenga la bazooka, por supuesto, la mejor zona es esta que estoy aquí arriba, porque, bueno, vienen muy pocos zombies, con quitaros a uno de encima o dos, podréis disparar el bazooka, en esos momentos clave, y será la clave, de que podáis conseguir este easter egg, ya que abajo se va a complicar, y abajo, pues bueno, los demás que vayan, sobreviviendo como puedan, que se vayan moviendo, y sobre todo, que estar atentos, para cada vez que dispare, sacar el bazooka, y a pegarle candela, se va a ir moviendo, no va a estar siempre en el mismo sitio, como estáis viendo, ahora me estáis dando de lado, pues, aunque me congele, hay que meterle candela, y bueno, este es el tutorial del easter egg, no me voy a alargar más, porque esto es lo que hay, ya ha sido bastante largo, creo yo, espero que lo hayáis entendido, y que os sirva sobre todo, porque es bastante complicado, y nada, nos vemos, al otro lado. ¡Gracias! ¡Y al fin de ser!